¿Qué pudo inspirar a Miguel Ángel para pintar la Sixtina? Se sentía más escultor que pintor y aceptó a regañadientes cuando el Papa Julio II le pidió más una orden que un encargo que pintara los doce apóstoles en la bóveda de la capilla. A Miguel Ángel le pareció poco original y decidió pintar nueve escenas del Génesis. Y 30 años después, el Juicio Final, obras grandiosas que cambiarían el curso del arte occidental. Todo esto lo cuenta como quizá nunca antes este nuevo espectáculo de realidad virtual que convierte el teatro en una segunda Sixtina en tres dimensiones. Un viaje a 270 grados por la mente y el espíritu de Miguel Ángel y música original de Sting que canta en latín un himno del siglo XIII. La tecnología al servicio de la belleza, como explica el director Marco Balik, productor también de ceremonias olímpicas en Turín y Río de Janeiro. Es un espectáculo precioso que en una hora te habla de Miguel Ángel, la capilla Sixtina, el cónclave, de la parte histórica, artística, espiritual. Y lo hacemos con la tecnología de hoy. Con las ceremonias olímpicas hemos aprendido a hablar a todos de una forma muy espectacular. Los museos vaticanos colaboran con fotografías en alta definición y aportan el rigor histórico y científico. El resultado es sobrecogedor. El espectáculo se mantendrá aquí por lo menos un año, en este auditorio, a muy pocos metros del Vaticano, a muy pocos metros de la capilla Sixtina original. Y después quizá inicie una gira internacional. El espectáculo se mantendrá aquí por lo menos un año, en este auditorio, a muy pocos metros de la capilla. Gracias.